Hoy es el día opuesto ya gente, Konosuba es un ambiente perfecto para hacer cualquier fanfic y seca y, o sea su lógica interna se ajusta a la idea de que tal personaje que ha muerto pero su historia continúe sin afectar la continuidad de la serie de la que despega, bueno, no en todos los casos, hay historias de ficción donde la vida después de la muerte es relevante aunque en la mayoría de veces para forzar una historia lineal de Konosuba hacen que el protagonista se lleve a aqua lo cual debería quitarle lo que lo hace especial en primer lugar, o se inventan cualquier excusa hoy, se me ocurrió hacerle la inversa, Kazuma en Shinheki no Kyojin todo inicia cuando el mini Kokomori de Kazuma se muere creyendo que salvo a una chica pero en realidad rompiéndole la pierna, la encargada de guiar las almas de los fallecidos aparece, aqua, soy aqua, quien guía las almas de la gente que vio su vida trunca, recientemente acabas de morir, Kazuma me ha atropellado un tractor, aqua, no, pensaste que lo haría, te orinaste encima y moriste de negligencia médica en unos hospital, el personal sanitario se murió de tu muerte, aqua se burla de su muerte y le ofrece dos destinos a Kazuma, el primero es ir al cielo, pero le dice que solo irá como alma y no podrá disfrutar de los placeres mundanos, el otro es reencarnar en otro mundo, aqua en esta ocasión le explica, que hay un mundo amurallado, afuera hay titánicas amensas, solo por empezar, hay humanoides gigantes que comen humanos a los que la gente llama titanes, y que quiere que los exterminen, ya que nadie quiere reencarnar en ese mundo y están bajando la tasa de natalidad, así que decidimos abrir un programa recientemente donde gente de este mundo irá a ese mundo, así que te dejaremos conservar tus recuerdos en otro mundo donde podrías ser el héroe, solo debes exterminar a los titanes y a cambio te concedermos un deseo. No es un mal plan verdad? Kazuma pregunta y yo como voy a sobrevivir a eso, como hablaré su idioma y que voy a hacer ahí? Aqua le dice que no se preocupe, en cuanto llegue se le insertara el idioma en su cabeza, en el peor de los casos podría darle parálisis cerebral, pero casi nunca pasa, en cuanto a como sobrevivirá, es en realidad la primera persona que va a enviar, ya que antes habían enviado gente a otro mundo que se parece a los videojuegos con el objetivo de traer paz y como fundión no decidieron probar en otros mundos. Así que puede pedir algo, un poder rotísimo o un objeto mágico, Kazuma estuvo un buen rato esperando, pero al desesperarse porque Aqua le dijo que ya pida, que en cualquier caso no importaba lo que elegiría, Kazuma eligue a Aqua y para sorpresa de la propia Aqua, fue valido su deseo y ambos cayeron en el mundo de Shinheki no Kyojin, mientras caían Aqua rogaría que no se la llevarán como. ¿Es una broma? No, esto no está bien, llevarme a mi debe estar prohibido, debe ser ilegal, dime que es ilegal. La chica, yo la reemplazaré en su lugar superior a Aqua, en cuanto cumplan su misión volveremos por usted Aqua. Y como vamos a exterminar a los titanes, yo solo tengo poderes de sanación y este es, no quiero ir a un mundo con él. Mientras eran enviados Kazuma le dice que se siente ser arrastrada por el tipo del que te burlaste. Tendrás que usar tus poderes para facilitarme la vida Aqua. Nooo año 845, cuando llegó Kazuma se sorprendió de que todo parecía como una combinación del mediego con el campo, mientras que Aqua llorando intentó ahorcar a Kazuma y Kazuma le golpeó en la cabeza. Kazuma, si tanto te desagrada porque no te regresas. Aqua, ¿qué se supone que voy a hacer aquí? Aqua dice que no tiene a donde ir ni como volver. ¿Y ahora a donde ir por instrucciones? Kazuma, Kazuma pensaría que tal vez exista algo así como un gremio donde den información o si es del estilo medieval tal vez haya barres. No fue necesario, porque un montón de gente se comenzaron a acercar a Kazuma y Aqua, debido a la extraña ropa que llevan. Lo cual incomodaría a Kazuma y a Aqua le daría miedo. Un militar de la guarnición se acerca y pregunta. Militar. ¿Quiénes sois vosotros y por qué lleváis esos ropajes tan extraños? Kazuma iba a decir que venían a acabar con los titanes y cualquier discurso genérico de héroe y seca y pero, Aqua le tapó la boca a Kazuma antes de que le revele que son de otro lugar, cuando de pronto aparece el titán colosal y todo el mundo pierde la cabeza, y se ponen a correr, el titán colosal destruye el muro de una patada y una roca por poco y aplasta a Kazuma, por su suerte no le dio. Aqua corre y le dice que Kazuma, que en realidad los titanes no son tan grandes, normalmente llegan hasta los 50 metros, pero esa es la excepción, Kazuma le dice que si ella podría enfrentarse a los titanes. Aqua estaba corriendo, y piensa, se detiene y le responde, está bien, puedo enfrentarme a los titanes pero a partir de ahora, tendrás que unirte al culto de Axis, Aqua se pare en seco, tendrás que dedicarme tres oraciones al día y. Y riega. Entonces un titán aparece por atrás e intenta comerse a Aqua cuando estaba a punto de comérsela. Aqua era consciente de que su fortaleza eran los poderes de curación pero intentó soltarse a Aqua, lloraba porque con su fuerza nerfeada no podía soltarse y al abrir la boca, un soldado aparece por atrás y mata al titán, le dice que Corán, Aqua enojada dice que ya verán, le demostrará su poder y carga un golpe divino contra otro titán que pasaba, al golpearlo aunque el titán se cayó en vez de rebotar como pasaría con los sapos, su nuca no se dañó por lo que el titán empezó a levantarse. Kazuma comentó, esta es una inútil, tomó a Aqua y corrió hacia el otro lado del muro, con la suerte de Kazuma serían de los últimos en tomar los barcos, y mientras se calmaban ven como titán acorazado destruye el muro. Una vez a salvo se pusieron a llorar y Aqua le confiesa a Kazuma que lo que le dijo es parcialente cierto, en realidad en este mundo hace años hubo un pacto, una chica obtuvo el superpoder de generar un cuerpo gigantesco, generó el imperio del día y se dividió el poder en nueve titanes cambiantes, convierten gente en titanes, pero luego de toparse con la nación de Marley en medio de una guerra civil fueron vencidos, y un grupo se fue a vivir a una isla que recibe titanes de Marley. Y el rey que tiene el poder titán les borró las memorias y les hace vivir en este anticuado sistema. Ahí Kazuma se enojó, cacheteó a Aqua por llevarlo a una muerte segura. Dándose cuenta Kazuma que si decía que venía de afuera seguro lo mataban. Si no llegan a encontrarse con algún otro reencarnado de Japón ya sabrá por qué. Aqua se disculpo y todo, pero ya nada, hay que tratar de pasar desapercibidos, Aqua por los términos que dejo, no podrá volver hasta que todos los titanes en la isla sean exterminados. Así que consiguen ropa parecida al del lugar robándola de un muerto, y como los refugiados se van a trabajar de agricultores a buscar tierras de cultivo, Kazuma y Aqua llamarían la atención, Aqua por tener pelo azul, y Kazuma por sus rasgos asiáticos, como los extingidos y persegidos orientales. Pero posiblemente Kazuma y Aqua encuentren la forma de ser felices en su trabajo de agricultores, Aqua dice que el lado bueno es que las verduras al menos aquí no se defienden, Kazuma prefiere no entender a qué se refiere. Seguro que contra todo pronóstico Aqua es capaz de cultivar la tierra de forma eficiente, como si lo hiciera una máquina, nota del autor, en Konosuba Aqua tenía su jardín, que de alguna manera logro germinar con éxito una chica de la tranquilidad, así que por eso lo creo, Kazuma y Aqua trabajan las tierras todo el día, y en la noche volvían al campamento a dormir. Ahí recibieron el anuncio que las cuidades están cerradas, solo pueden entrar y salir las mujeres a comprar provisiones. Aqua tendría que ser quien vaya a comprar pan, creo que por lo poco que hay terminaría comiéndose la mitad de la comida de Kazuma a medio camino. En la mente de Aqua unos simples panes no eran dignos de ella. También que cuando pasaba por las iglesias, ella no era la figura de culto. Aunque la situación era dura y necesitaba dinero, no estaba como para cuasar problemas Aqua, le enoja que en esta religión no la reconozcan en ningún culto, el único culto en ese mundo es el culto a los muros, y la religión que practican algunos eldianos en Marley hacia Aymir. El culto al demonio de la tierra se había extingido con la caída del imperio eldiano. Como el culto a Aymir fue casi exterminado en Marley. Así que la rutina era cultivar la tierra, recibir su ración de comida y dormir, aunque no dudo que Aqua encontraría la manera de hacer cultivos humanamente imposibles y eficientes, en la novela de Konosuba ya vimos que Aqua fue capaz de cultivar chicas de la tranquilidad y sus poderes acuáticos ayudan. Por lo que creo que de alguna manera Aqua lograría que hubiera suficiente alimento para todos, y así pasaron un año hasta que se presentó el servicio militar obligatorio, todos los que sean mayores a 15 años deberán inscribirse en el ejército, los que tengan 13 y 14 años es voluntario. Kazuma tendría ya 18 años para eso y Aqua, al menos su apariencia es la de alguien capacitada para el servicio militar. Aqua al inicio se ofrendió de que le preguntaran su edad, y dijo que les caerá un castigo divino por preguntarle la edad a ella. Año 846 nota del autor, en el manga no se dice, solo interpreto que en realidad Aqua no tiene una edad en el mismo sentido, ya que el tiempo en el más allá, Japón y Berserk se percibía distinto, posiblemente Aqua sea tan antigua como el tiempo mismo, pero en apariencia luce de la misma edad que Kazuma, 17 años. Así que Aqua y Kazuma se fueron a intentar en el servicio militar, ahora, Kazuma vino siendo un nini y Kikomori y Aqua dormía todo el día, yo creo que en otras circunstancias los rechazarían del ejericto y los devolverían, tomando como referencia el video de Aqua y Black entrenando donde los supercampeones. En Konosuba no recuerdo que Kazuma entrenara si no consideramos al trabajo de albañil como ejercicio, el trabajo de campo en este caso, de hecho creo que por la magia y la lógica del mundo es que estaba bien, bueno, también creo que hacer trabajos pesados le hizo estar en forma. Pero como esta es en realidad una excusa para reducir la población de las murallas con el prestesto de reconquistar el Muro María, les enseñan algo de como usar el equipo 3D, montar a caballos y los envían a morir. En su primera misión se encontrarían con más titanes, ahora, con la suerte y astucia de Kazuma, huiría y se escondería como campero y Aqua detrás de él, lo cual relataba su posición a los titanes, viendo los demás militares involuntarios el verdadero propósito de esta misión y siguiendo su ejemplo, todos murieron excepto Kazuma y Aqua, los cuales regresan a la muralla pero con baja de sonrosa. Así que volverían a trabajar la tierra, pero la situación no está ayudando, y cuando llegó el invierno ahí, si supieron lo que era la miseria, sería algo aún peor que tener las pestañas congeladas, Aqua le dice que así no se puede vivir, Kazuma pregunta que alternativa les queda. Aqua dice que podrían volver a la milicia, es quizás el empleo mejor pagado que en teoría cualquier civil podría tomar. Kazuma rápidamente se dio cuenta que la intención de Aqua es que éste se meta al cuerpo de exploración y al menos en él de exterminar a los titanes. Kazuma, Aqua, no quiero admitirlo, pero ya me resigné a que no podré exterminar a los titanes Aqua. Ah Kazuma, no tengo superpoderes como los protagonistas de los cuentos de hadas. ¿No crees que la misión de exterminar a los titanes las deberíamos dejar a los profesionales? ¿Quiénes deberían exterminar a los titanes deberían ser un grupo de gente muy hábil, bien entrenada y equipada con grandes deseos de libertad? Aqua, no, no digas eso, así no podré regresar. Kazuma, tú deberías contener a los monstruos mientras el héroe se prepara como para valerse por sí mismo en los cuentos de hadas, eres una inútil que solo sabe trucos con el agua, Aqua procede a llorar. Kazuma, dada la situación deberíamos buscar una manera más rentable de ganarnos la vida. Aqua siguió llorando. Kazuma pensaría en que no quisiera ver a los titanes de nuevo, quisiera ir a vivir al tercer muro. Si pudiera fabricar sus objetos de Japón aquí ganaría dinero, pero el gobierno se lo incautaría y lo fusilaría. Un momento, unirse a la milicia es alejarse de los titanes explica como los 10 mejores se van a la policía militar, que trabajan en el tercer muro. Al final Kazuma se dio cuenta que serían 3 años sin tener que pagar alquiler ni trabajar, y acepto pero Kazuma señalando a Aqua, tú vendrás conmigo. Aqua dejó de llorar y uno una sonrisa parcial. La comida era racionalizada entre todos por lo que era apenas suficiente y la situación no estaba lo suficiente para comprar trago, previo a la inscripción su entrenamiento consistió en unas semanas para salir a trotar, hacer agominales y prepararse psicológicamente, o al menos lo intentaron, el primer día año 847. Así que en el año 847 se re-incriben en la Academia Limitar, junto con Eren, Mikasa, Armin, Ymir, Jin, Reiner, Bertolt, Anie, y los demás Kate. ¿Tu mierdesilla? Señor Kate Shadish pasó torturando psicológicamente a los nuevos reclutas que no muestren cara de trauma con su ritual de iniciación con Kazuma y Aqua no sería la excepción, a Aqua le pondría a correr con la chica patata y a Kazuma le dio un cabezazo. Y así pasaron tres años, en el año 850 se graduan y le hacían mantenimiento a las murallas, el orden de graduados es el mismo. Mikasa, Reiner, Bertolt, Anie, Eren, Jin, Marco, Sasa, Konie, Krista. Kazuma la verdad pensaba renunciar ya que no llegó al top 10, no se esforzó ni tenía las aptitudes para eso, si se hubiera unido a los 17 lo habrían expulsado por su mal estado físico como a otros el primer día, también le sorprendió que el peor estudiante que no podía ni alzarse del equipo 3D todo este tiempo, fue por tener el cinturón oxidado y quedó en quinto lugar del top 10, el seguro que sería el protagonista de esta historia. Eren quería que todos se unieran al cuerpo de explotación. Kazuma piensa que la vida en un mundo paralelo no es como se la imaginaba. Pasó de estar hueveando viendo anime y jugando a estar haciendo servicio militar y ni siquiera podría ir a darse una vida tranquila en la capital porque no quedó en ninguno de los primeros lugares. En su mundo nunca habría hecho servicio militar porque Japón no tiene ejército. Al día siguiente estaban dándole mantenimiento a los camiones cuando aparece el titán colosal y destruye el muro, Eren intenta matarlo pero desaparece, Kazuma y Aqua saben parte de la verdad, no toda porque Aqua no era la encargada de ese mundo así que solo sapia la superficie y acordaron no revelar nada a nadie, harían la evasión y tendrían que matar a los titanes, Kazuma en la historia original fue lo suficientemente bueno para matar sapos gigantes con una espada barata así que su habilidad para matar titanes debe ser promedio, o sea que entre 7 personas sería capaz de matar a un titán. Kazuma y Aqua en frente a la misión, contener a los titanes hasta que terminen la evacuación. Kazuma pensaría que si esta fuera su historia este es el momento en el cual se le despertaría algún poder o milagrosamente logran matar a los titanes, por lo menos lo intentaría. Los adolescentes todos pendejos para tratar de motivarse se apostarían quien mata más titanes. Pero aparece un titán de 7 metros y los mató a todos excepto a Aqua. La cual se escondió en una casa. En cuanto a los eventos de esta parte si ocurrirían, varios principiantes morirían, Eren sería comido y se convertiría por primera vez en titán. Aqua permanecería escondida lo suficiente, verían a Eren, le reclamarían a Eren es humano o un titán. El comandante Pixis piensa en usar a Eren para tapar el muro, mientras todo eso pasa, Aqua se va a ver los cadáveres del vómito de los titanes, aprovechando que los titanes irían a por Eren, mientras todo eso pasaba Kazuma muerto se encontraría con el encargado de guiar las almas en ese mundo, o sea el demonio de la tierra, el cual para hacer tiempo le cuenta la historia más alargada de Ymir. Hace casi 2000 años, una chica fue condenada a morir por ser acusada de liberar a unos cerdos, huyó y se topó con un pozo en el cual debería haber muerto. Pero hizo algo que lo conmovió, le rezo en el último momento, muchos lo consideran un demonio, pero la verdad es que es de la misma especie de Aqua, aunque su apariencia ha cambiado recientemente para acomodarse a la creencia popular, se supone que debía morir con el fin de su culto en la caída del imperio eldiano, pero de manera indirecta se mantiene vivo por el culto a los muros. Y ahora se encarga de guiar las almas que mueren en ese planeta al infierno, cielo o reencarnarlos como bebés. Kazuma pensaba que le podía mandar a Japón, el demonio lo piensa y dice que si, cuando de pronto escucha la voz de Aqua que le dice, Aqua, Kazuma, ya restaure tu cuerpo, ya puedes regresar Kazuma. ¿Eres tu Aqua? El demonio de la tierra. Por lo visto tu amiga te acaba de revivir, podrás volver a Japón más tarde Kazuma que... No, yo quiero volver a Japón el demonio de la tierra. Normalmente no debería hacer esto, pero no quiero problemas con la Aqua. El demonio le regresa a Kazuma a las murallas, enojándose Kazuma por eso. Aqua le da un gancho por mal agradecido y se pone a revivir a los otros del vomito de titán sorprendiéndose todos se volver a la vida. ¿Es acaso un milagro? Aqua. Para alguien como yo, revivir gente es algo muy fácil. Kazuma por primera vez ve que Aqua es capaz de no solo curar, sino revivir a la gente. Lo primero que ve Kazuma es que un titán de 15 metros está tapando el muro entonces llega el cuerpo de exploración y preguntan ¿qué está pasando aquí? Aqua le diría a Kazuma que cuando se murió, ella se ocultó, entonces se murió el escuadrón de Eren y resultó que Eren tenía uno de los nueve poderes titán y no lo sabía y ahora lo están usando para tapar el muro. Mikasa saca a Eren de su titán, y lo mueven para llevarlo a prisión. Mientras que Aqua también es tomada por la espalda, los soldados vieron como revivió gente, así que tienen muchas, muchas preguntas y hasta aquí esta parte, la siguiente saldrá dependiendo de cómo sea recibido este capítulo para el torneo Ones o Tournament 2 de la fortaleza de Sandman.